Con una declaración y con la plantación de un roble en los jardines de Ajuria, Enea. Así ha conmemorado el gobierno vasco el Día de la Memoria. Un roble plantado junto a la escultura que recuerda a las víctimas y una declaración en la que se ha recordado a estas y en la que también se ha recordado la inutilidad de la violencia, en la que también se ha reivindicado la memoria para saber lo que nos ha pasado y para que no vuelva a suceder. Tenemos que aprender a escuchar las diferentes experiencias personales e irrepetibles porque no renunciamos a construir una verdad compartida. Una verdad que tiene que reconocer que en Euskadi ha habido grupos totalitarios que han querido imponer su proyecto político desde la violencia y la amenaza y que ni hay, ni ha habido nunca ninguna justificación para imponer con violencia posiciones políticas. El que mata a una persona no defiende una idea, solo mata a una persona. El Endacari ha asegurado que la memoria no es una forma de mirar permanentemente al pasado, sino que es una garantía de un futuro mejor y más libre.